Hola comunidad de Youtube, solo quiero agradecerles por hacer que lleguemos a los 100 suscriptores en poco más de una semana. La verdad es que estoy muy feliz, y eso me motiva cada día más para seguir creando contenido. El siguiente hilo es una historia que me pertenece a mi, es decir que esto me sucedió a mi. Cabe aclarar que es la primera vez, que subo un hilo mío XD. Sin más que decir, que comience el hilo. Ah, abro el hilazo oro, cuando intoxiqué a mi crush. Ja ja ja, se sienta diferente cuando cuentas algo tuyo XD. Bien, yo tenía una amiga en la primaria con la que me llevaba muy bien, le pondremos de nomberse la fina XD. Y en cierto punto me llegó a gustar, la verdad no se lo había dicho a ella ya que me daba pena, y me limitaba a pasar tiempo con ella en los recreos. Pero un día pasó esto. Oye, Emmi, James. Dime, ¿qué pasa? Tengo que decirte algo, Emmi. Yo igual tengo que decirte algo, Emmi. Es que... Creo que... Me gustas. Abrazo. Eso fue un sentimiento muy alegre. En fin, yo era un niño medio pendejo XD. Luego de eso siempre pasábamos tiempo juntos durante los recesos, ya que no éramos del mismo salón de clases. Llegó un día en el que nos alejamos uno del otro, la verdad no recuerdo por qué XD, pero eso fue lo que pasó, y pues yo me puse triste y así. Pero a mí me seguía gustando. Una vez terminamos la primaria, los dos nos fuimos a la misma secundaria a jajajajajax, tampoco nos tocó en el mismo salón, y durante los recesos y descansos ya no estaba con ella. Pero en el fondo, aún quería pasar tiempo con ella. Así que un día decidí ponerme manos a la obra, y le hice un pastel con mis propias manos. Una vez acabé, fui con mis panas a llevárselo a su casita, y pues platicamos un rato y bien feliz que estaba yo. El día siguiente había clases, así que me fui a mimir con una sonrisa en la cara, porque sabía que estaría feliz por el detalle. Ya en la escuela, la estuve buscando por su salón, y otros, pero no la encontraba, y pensé. Tal vez se durmió, aunque era raro porque siempre había sido muy responsable. En fin, al día siguiente pasó esto. Oye, me acabo de enterar, que Serafina no vino hoy ni ayer, porque le dio un fuerte dolor estomacal, y está muy mal. No puede ser. Qué mal por ella. Y mis queridos amigos, así es como se pierde una oportunidad con tu crush. Por cierto, ella no fue a la escuela por una semana XD, moraleja. Acepten que su crush nunca les hará caso. Una vez más, gracias por todo el apoyo. Si el video te gustó, házmelo saber en los comentarios, suscríbete, deja tu like, y compártelo con tus amigos. Un beso y adiós.